Seguro que sabes que en las elecciones del 28 de mayo hubo supuestos fraudes en el voto por correo en varias localidades españolas. Si te preguntas por qué ha pasado esto y si puede volver a suceder, no te vayas. Los casos más sonados, ya con decenas de detenidos, son en Melilla, Mojácar y Albudeite. El modus operandi ha sido la compra de votos, tal cual, y no es la primera vez que, en el caso de Melilla, los tribunales detectan ilegalidades similares durante unos comicios. Ahora bien, esto de dar dinero a alguien a cambio de su voto puede ocurrir igual en las urnas. El fraude del tipo del que ha acontecido en Melilla, que parece que ha acontecido en Melilla, es una cuestión que tiene que ver con la decisión personal de alguien que está dispuesto a votar a uno u otro en función de lo que se le pague. Si esto volviera a pasar en estas elecciones, no es un problema del sistema ni de seguridad, sino de lo que cada persona esté dispuesta a hacer con su papeleta. Con estos antecedentes se han extendido numerosas dudas sobre los posibles riesgos del voto por correo. Si pueden suplantar mi identidad o cambiar mi papeleta. ¿Quién y cómo custodia los votos hasta el día de las elecciones? Correos es el organismo encargado de este sistema de votación en España. Puedes solicitar tu voto de forma telemática y también presencial en sus oficinas, pero llévate el DNI o algún carnet análogo. Lo mismo cuando recojas la documentación, si no estás en casa, cuando te la lleve el cartero y finalmente cuando entregues el voto en la oficina. Nos preguntamos si el aumento de solicitudes es demasiado. Correos ya ha incrementado su plantilla. Correos viene desarrollando el proceso del voto por correo con absoluta normalidad desde hace muchísimos años. Podemos garantizar desde la compañía que se trata de un proceso totalmente garantista y seguro. Lo que no detalla Correos, precisamente por mantener esa seguridad, es donde guardan los votos ni quien los vigila. Si insisten en que los custodian debidamente. Los juristas también avalan la seguridad del sistema. No hay que perder de vista que en España el sistema electoral, al menos hasta ahora, es decir, es que es realmente ejemplar y ha funcionado extraordinariamente bien. En las mesas electorales no olvidemos que los miembros de la mesa se eligen por sorteo. Y ahora que sabemos cómo lo hacemos en España, nos hemos fijado en otros países y también en cómo votar si estoy en el extranjero de vacaciones. Si vamos a estar temporalmente fuera de España, Correos no se hace cargo del voto a distancia. El proceso es un poco diferente. Es necesario acudir presencialmente antes del 24 de junio al consulado o a la embajada española del país en el que vayas a estar. Aunque el voto por correo lleva más de 37 años en vigor en España, nos llama la atención que este sistema es limitado en muchos países. En Estados Unidos depende de cada estado o condado. Son ellos los que deciden autónomamente sobre la forma y recursos electorales a utilizar. En Francia solo se permite a ciudadanos residentes en el extranjero y a los presos, igual que en Italia. En Reino Unido y Alemania, todos los que lo soliciten pueden votar por correo. En este último alcanzaron su récord en septiembre de 2021, cuando el 47,3% de los votantes emitieron su voto por vía postal. Hay otros países mucho más avanzados, como Estonia, que desde 2005 el voto por correo es a través de Internet. En España, la media nacional de solicitudes de voto por correo en otras elecciones generales apenas alcanza un 3% del total del censo electoral, con lo cual no tiende a ser decisivo. Pero el 23 de julio esto podría cambiar y que sean las papeletas que llevan los carteros a los colegios electorales las que elijan al presidente del gobierno. Y algo muy importante, no os olvidéis de que si solicitáis el voto por correo, ya no podréis votar en la urna.